Y vuelve otra vez No sé qué es que está pasando, ni lo que pueda ocurrir No sé qué es que está pasando, ni lo que pueda ocurrir Si no estamos a la moda, ya no se puede vivir Si no estamos a la moda, ya no se puede vivir Los vuelos con mi abuelito, ya aprendieron a chatear Se pasan de noche y día, pegados al celular Se pasan de noche y día, pegados al celular Si no fuera fue el portátil, el mundo se habría acabado La tabla y el celular, ya nos tienen embobados Y que siga la ropa Música Ayer la abuelita mía, se escapó de desmayar Ayer la abuelita mía, se escapó de desmayar Que se le dañó el portátil, la tabla y el celular Que se le dañó el portátil, la tabla y el celular Solo me tiré en el Facebook, el Twitter y el Instagram Solo me tiré en el Facebook, el Twitter y el Instagram Ya se le quemaste al agua, por contestar el WhatsApp Ya se le quemaste al agua, por contestar el WhatsApp Música Esto se volviera un caos, si se fuera la señal Esto se volviera un caos, si se fuera la señal Quedamos cruzados de brazos, sin hallar con de agarrar Quedamos cruzados de brazos, sin hallar con de agarrar Música